Bueno, primeramente, vamos a... voy a decir unas palabras. Gracias por venir y gracias porque estamos buenos y sanos. Este rosario se lo vamos a dedicar, pues teníamos tres meses sin hacer rosario. Sí, gracias a San Nicolásito que intercedió por nosotros al lado de un padre y pues gracias a nuestra fe de Dios, pues, más que nada. Pero eso se lo vamos a ofrecer a las personas que se fueron en este suceso que pasó, que está pasando. También esas personas que perdieron a sus familiares, que en parte no pudieron estar al lado de su ser querido, darle el último adiós. Esas personas que tal vez les podremos decir resignación, pero yo pienso que no será resignación, será costumbre. Porque yo digo, una resignación no es, tal vez vamos a vivir, o van a vivir con la falta de alzar más querido. Que se haya ido en esta ocasión, que varios, que pues el mundo entero está de luto por lo que pasó, por lo que está pasando. Esperemos en Dios que ya pase, que ya no vuelva, para que siga la misma normalidad de la humanidad. Es una prueba que Dios nos puso, tal vez, en forma de que nos atreguemos más a Dios Padre. Y pues igualmente, pues como discípulos de San Nicolás, pues estamos con ellos. Entonces yo los felicito y les doy gracias que todos están vivos y sanos. Igualmente todos, hay unas familias que sí, que se fueron, amigos, conocidos, amigos del amigo que se fue, o el conocido que tenían sin trabajo, también se fue. Pero, ¿sabes?, me queda alegrado entre Dios que, pues, nos dejó vivir. Y yo pienso que, que se quedaron, se fueron los buenos y nos quedamos, tal vez, para arrepentirnos un poco. Entonces, yo, este Rosario, creo que lo que sea, a todas las personas que se fueron, sin, sin decirle, lo más triste es, sin decirle a esa persona querida, que, a su esposa, familia, hijo, o tenerlo ahí presente, decirle que, pues, que se vaya en paz, pero en buenas ocasiones no se pudo, hubo varios, se fueron, hubo relatos, testimonios de, de por celular, pero, pues, yo, yo sé que no es triste en esta, en esta ocasión. También, yo les quiero, 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 quise usar este Rosario, un poco, me decía que lo hiciera ya antes, pero me digo no. Porque, porque, el domingo que viene, vamos a estar en vísperas de gente que ustedes, este, no sé si ustedes saben de gente que ustedes, es cuando hizo el milagro de, cambiarle los, 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 Dios Padre, para que entendiera las otras, otras personas, otras personas, otras personas, otros lenguas. Y, pues, fue el milagro, yo pienso que, esperamos que, de, de esto que está pasando, que sea el milagro, para que nos cure, de esta enfermedad. Y, pues, sigamos nuestra vida normal, tal vez no va a ser tan normal, pero, vamos a ir acostumbrando a vivir, con las restricciones que sean. Que sean, entonces, ese es la, mi único deseo, en este Rosario, y, pues, gracias por estar aquí. Y, vamos a seguir, haciéndole el Rosario, con el Polar, entonces, yo les quiero, que nos demos un aplauso, porque estamos aquí, con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar, este, ¿quién me ayuda con el Dr. Rosario? Segundo. Bueno. Eh, tercero, a ver. Eh, tercero, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.